Mucha bronca, como se da todo, en dos minutos pasamos de sacar tres puntos a perder dos puntos importantísimos porque prácticamente ellos no llegaron, el primer tiro al arco fue el penal de ellos así que de ahí hay también más bronca, pero bueno, estas cosas pueden pasar hay que estar atentos, como decimos siempre, son 95 minutos que hay que estar a mil así que bueno, hoy nos costó caro la última jugada En esa última jugada, porque por ahí muchos no se entienden el tumulto ¿Qué es lo que le dice el árbitro que cobra en el penal? En el penal, no, mano de, no sé quién, uno de los defensores nuestros, uno de los centrales creo que fue que la toca con la mano, pero bueno, a nosotros nos cobran todo al tanque, le metieron una trompada que quedó noscado antes del gol y no nos cobran el penal así que bueno, eso da mucha bronca también, pero bueno, ya sabemos y hay que tratar de hacer del lado que quede de lado eso y meternos, doblegar los esfuerzos hoy decíamos, jugamos con el último a la tabla, al cambiar el técnico cambió mucho el juego tienen otra idea, están jugando bien, saben que ellos están en la misma condición o peor que nosotros con el descenso y también se están jugando la vida, también hay que valorar eso pero bueno, nosotros de local hay que hacerse fuerte una vez por todas y no perder más puntos